Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Lotriloto, dándole las gracias a Dios señores antes que todo por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio. Les recordamos que pueden suscribirse al canal ahora mismo, hágalo ahora mismo si le gusta el trabajo que hacemos, si no le gusta pues simplemente no se suscriba, es sencillo, si usted valora este trabajo, valora lo que va a haber a partir de este momento entonces suscríbase y dele a la campana de notificaciones y dele like a los videos. Bien señores, vamos a ver rápidamente antes de ver nuestras estadísticas los números que tenemos para este 22 de junio. Vamos a ver los números primero y luego vamos a ver las estadísticas. Bien, para este 22 de junio el 17, 18, par de 4, 46, 49, 94, 60 y 06. Ese 60 señores, ese 60 lo sacaron de las tómbolas de todas las loterías, lo sacaron de la tómbola. Vamos a darle un día más a ese 60, un día más y no lo daremos ni de relajo en este mes de junio. Último día para el 60 es hoy, último día para el 60 que tiene desde abril que no sale, desde abril no sale en ninguna de las loterías en primera el 60. Me quedo con el 60 para este día señores. Los palés, 17 con 18, 17 con 18, 17 con 18, 94 con par de 4, 94 con par de 4, 94 con par de 4. Si quieren jugar otro numerito aparte del 60, el par de 4 señores, el par de 4, par de 4. Lo pueden combinar en palé con el 06, 44, 06, 44, 60. Bien, vámonos con las estadísticas que tenemos para este día. Los números que salieron el día de ayer, aquí lo tenemos, los días que tenían sin salir en las loterías que salieron y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Como siempre, este cuadro ya lo conocen y les explico a los nuevos suscriptores con un ejemplo. El 53 que salió en la nacional, un día señores que había salido, un día salió repetido, corrido en primera el 53. Un solo día de haber salido en la nacional, tiene 223 días que no sale en la biblioteca, tiene 307 días que no sale en la New York noche y un jueves, ayer era jueves, había salido una vez, una vez había salido el 53. Así que podemos interpretar este cuadro. Los números que tienen más, perdón, los números que nunca han salido un viernes, los números que nunca han salido y los que más han salido. Recuerden nuestras estadísticas, recuerden nuestras estadísticas que aquí están. les recordamos que los números que han salido de una a seis veces, son los que más salen. Miren aquí un ejemplo. De una a seis veces. ¿Cuántos números hay que han salido de una a seis veces? ¿Cuántos números salieron el día de ayer? Seis números. Solo uno, un número, el 67, había salido un jueves siete veces. Entonces, ya ustedes saben que los números que más salen son los que tienen de una a seis veces de haber salido ese día. Y con un 91%, con un 72%, los números de uno a seis días, de uno a seis días de haber salido, de haber salido, o días sin salir, que son estos. Días sin salir. Y de uno a 140 días, uno a 140 días que no salían. Por ejemplo, son estos que vemos aquí. Los tídeos que tenían sin salir. Fíjense que de uno a 140 días, hay cinco. Y solamente dos pasan de 140 días que tenían sin salir. Así es. Esos números salen en un 76%. Bien. Como les decía, estos son los números que nunca han salido un viernes y los que más han salido. Aquí lo tenemos. Para los números que nunca han salido el día en cuestión, apenas el 1.2%, el 1.1% sale. Y ya pueden ver que para los que pasan de seis días, para los que pasan de seis días, vamos a dejarle un 7.9%. Bien, señores. Seguimos con nuestras estadísticas. Voy a hacer video, voy a hacer a partir de hoy, si me da el tiempo, voy a hacer, este video de las estadísticas lo voy a hacer aparte. Porque, quizás a mucha gente no le interesa, yo doy los números primero adelante, puedo darlo después, pero voy a hacer videos y para hacerlo más amplio, para ver más estadísticas, vamos a hacer videos aparte de las estadísticas para ese día. Bien. Los números que tienen más de diez días sin salir, aquí están. Este cuadro está fácil de interpretar. Aquí están los números y aquí están los días que tienen sin salir. Sin salir. Por ejemplo, el 12 tiene 20 días que no sale en ninguna de las loterías y en ninguna de las posiciones. Deseándoles en este día mucha suerte y muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.